Este lunes 15 de agosto regresa a las calles de Campo de Criptana una de las pruebas deportivas más antiguas de Castilla-La Mancha, la Carrera Popular Manchega. Una edición 45ª que volverá a congregar a multitud de atletas en las distintas categorías de las que consta esta carrera, consolidando un circuito que fue todo un éxito el año pasado con salida y llegada en la calle Sara Montiel. Una prueba que además de entregar premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, también cuenta con premios especiales y sorteos entre todos los dorsales participantes, gentileza de las empresas colaboradoras en este popular evento deportivo. Asimismo los corredores que se inscriban podrán disfrutar de un baño gratuito en la piscina municipal mostrando su número de dorsal. El concejal de deportes José Andrés Hucendo subrayó la importancia de la organización de una prueba que ha logrado mantenerse a lo largo de todo este tiempo como una de las carreras populares más antiguas de la región y que ha ido evolucionando en los últimos años. Pues desde hace unos años el evento recae efectivamente sobre los hombros del Club de Atletismo Cristana, un club que es el que siempre ha estado implicado en el evento y un club pues que desde el primer momento creíamos que era el oportuno para que pudiera desarrollar la carrera con las nuevas exigencias que hoy en día tenemos. Pues bueno, podemos hablar que antiguamente se hacía la inscripción en la plaza momentos antes de la salida, podemos hablar que antes no teníamos ni arcos de salida ni siquiera ni de meta, no teníamos cronometrajes electrónicos como tenemos ahora para que tu clasificación en tiempo real prácticamente la tengas. Pues bueno, eran otras situaciones en las que había que ir adaptándose y creíamos que como competente en la materia el Club de Atletismo Cristana era el idóneo y se está demostrando que es el idóneo. Por su parte el presidente del Club Atletismo Cristana, organizador de la prueba en colaboración con el Ayuntamiento, mostró su emoción y agradeció a las empresas colaboradoras que hacen posible costear los gastos que se derivan. En principio, Club Atletismo Cristana que se organiza Ayuntamiento Tierra de Gigantes, Diputación Provincial de Ciudad Real, Bodegas Símbolo, Coca-Cola, Movialsa Bodegas Hermanos Huertas, Vinícola del Carmen, Catalano de Ontología, Carnicería José María Escribano, Panadería Lorejón, Villán Aperitivos, Bodega Aldersal, Valjiva, Quality Sport, Grupo Almida, Carlos Enrique Estudio, Golvay, Seguros Solis, Farmacia López Casero, Agricola Mecánica, José Masa Podología, Perucho, HM Desir, Seguros Solis y Deporte VIP. Sorteos con los dorsales y premios para los ganadores en todas las categorías de 10K y 5K, desde adaptados hasta pitufos. 45 edición que, de momento, ha conseguido reunir a cerca de 400 atletas y que se espera más inscripciones en estos últimos días. Leñero agradeció a los 70 voluntarios de diferentes entidades y asociaciones del municipio por su implicación en la organización de esta prueba e invitó a los vecinos a animar a los corredores durante el recorrido. Como va a ser una mañana de calor, si gente voluntaria por las calles que saquen la manguera de las casas y quieran mojar a los atletas, pues no vendría muy mal, aunque está la escasez de agua, pero bueno, pero que si alguno se presta a sacar la manguera y mojarles, que nos lo van a agradecer. Los rezagados que deseen participar en la prueba aún pueden inscribirse teniendo de plazo hasta el viernes 12. Asimismo, el Club Atletismo Criptana informa que la bolsa del corredor se podrá recoger en la mañana del sábado, día 13, en la pista de atletismo Purificación Ruiz por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 6 a 8. También se podrá recoger el domingo de 10 a 12 del mediodía.